Mi dinastía durará más de mil años. ¡Enervean! Todas nos vestimos para ti. Iskar volverá a ser grande. No repetiré los errores de Amhir. Es una pena, no tengo tiempo. Ves estrellas en un charco y crees que es el cielo nocturno. Su humilde criado. ¡De vuelta a la fila! ¡Suscríbete al canal! ¡Nenra, Troid! 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 ¡Victoria o muerte! Su humilde criado Objetivo en la mira 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 Te perdono, esta vez. Sin improvisar. Sin improvisar. Sé que estás en apuros. Puedo ayudarte. Te subestimé. No confundas mis modales con debilidad. Perderás la cabeza por eso. ¿Qué? ¿O me lo dice Troco? ¿No podemos ayudar con debilidad? Tengo una ayuda con debilidad. ¿Qué pasa? No me quedan bueno, ya. Una nueva, el poder, la broma... ¿Verdad? Tiene que hay una especie de descarga. Estaba. ¿Tiene que ver? Bien jugado Valoro tus servicios ¡Suscríbete al canal!